... Como os decía, para Euskal Herria Bildu es absolutamente imprescindible para defender el futuro de nuestra economía, para tener un modelo socioeconómico propio, contar con la plena soberanía para poder decidir nuestro futuro. Es el único modo, la soberanía, crear, construir y ganar un Estado vasco en Europa para poder conseguir los derechos de los trabajadores y de los sectores populares. Y ese es nuestro compromiso, llevar al Parlamento Europeo la defensa de nuestros sectores económicos y de nuestros trabajadores y sectores populares.